La zona franca de la frontera, aprovecho para decirle que estamos aprovechando bastante bien el sistema binacional compartido con los hermanos haitianos que tienen una cuota sin límite en lo textil al mercado americano y europeo de manera que ya funciona la zona franca de Codévi muy bien, con mano de obra haitiana y dominicana y compartiendo los conocimientos de ambas naciones. Pero lo que tiene que ver con el muro, que es un tema de seguridad nacional, mucha gente lo confunde con un tema migratorio ayuda un poco a la parte migratoria, pero lo más importante es que evita, corrige, reduce, minimiza el contrabando actos delictivos, delincuenciales, una persona se roba un carro, un motor, cruza la frontera, ya no se le puede perseguir entonces el muro va a ayudar a Haití también a recaudar más, a nosotros también y repito, Haití es un país con muchos problemas, con serias dificultades, bueno, mataron a su presidente hace poco ¿qué no ocurriría? Tienen personas presas allá también, perdón, detenidos, secuestrados es un país de alto riesgo, de mucho peligro, esas bandas que controlan esa zona cerca de la frontera es una amenaza para la seguridad nacional, por lo tanto es una decisión sabia, inteligente, oportuna y yo la considero histórica de parte del presidente de la República. Perdiendo al tema de la recuperación de los empleos, ¿cuántos se recuperaron?